La Fiscalía General del Estado, FG, de Tabasco anunció la detención de Juan Miguel N., uno de los asesinos del periodista, Juan Carlos Huerta, y quien era integrante de una banda que se dedicaba al robo de tiendas de conveniencia. Hasta el momento hay indicios que el móvil de este crimen fue personal, la investigación sigue abierta. En conferencia, el titular de la FG, Fernando Valenzuela, dijo que de acuerdo con las indagatorias realizadas, no existen indicios que permitan acreditar la presencia de delincuencia organizada en la muerte del comunicador, cuyos hechos ocurrieron el pasado 15 de mayo, cuando salía de su casa, Valenzuela explicó que después de los hechos, y teniendo conocimiento de la posible participación de al menos dos sujetos del sexo masculino que se trasladaban a borde de una camioneta cerrada de color gris, la policía de investigación recabó 379 horas de videograbaciones de las cámaras instaladas en la zona. Dijo que Juan Miguel N. registra elementos coincidentes con uno de los tripulantes de la camioneta Mazda color gris, captada por una de las cámaras al desplazarse por el Boulevard Bicentenario, al momento de la huida del lugar de los hechos donde perdiera la vida Juan Carlos Huerta Gutiérrez. ¡Gracias!